Hola, soy Lorenz. Bienvenidos al día no sé qué día es. Hoy tenemos una semana de haber salido de casa. Hoy tenemos una semana de haber salido de casa, como dijo Gaby ahorita. Gaby está aquí. Hola. Hola. Estamos en Trujillo. En Trujillo. Les voy a contar el look de hoy y cómo decidí combinar las diferentes piezas. Entonces, esta camisa está genial para verano y un clima así como muy caliente. Es de cactus y es de un azul marino. Me parece que el azul marino va muy bien con las bermudas que me puse hoy, que son como un color menta. Son diferentes de las que he andado los días anteriores. El color difiere un poco. Este es un poco más oscuro. Y decidí combinar todo mi look con unos nuevos Nike Rocher, que el unboxing ya lo vimos. Y con unas calcetas que son así, de color piel, para que no se viera nada más. ¿Qué les parece? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. Adiós. Cuéntenme aquí abajo. Miren que el señor del hotel me contó que aquí filmaron unas escenas de Game of Thrones de la temporada que viene No, él me contó, el muchacho del hotel me contó que aquí filmaron la temporada que va a salir ahorita Qué cool, me imagino que aquí filmaron también en este castillo un par de tomas Medieval, como diría mi madre, fascinante Un secreto que les puedo dar a la hora de combinar prendas es que siempre se fijen en un color que tengan la parte de arriba que se van a poner Ya sea t-shirt, suéter o camisa Por ejemplo, esta que yo me puse hoy tiene unos cactus que son verdes, ¿lo ven? Como verde menta Yo escogí ese color y por eso me guié para ponerme las bermudas del color que ando Y pues los roshi blancos combinan con todo porque son un color neutro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!